¿Qué más hermano? Pegar, robar, matar, violentar, gritar, quitar, ah, quitar las cosas, sí, oye, ¿tú sabes qué es el pecado? Ah, sí, 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 mira, mira, aquí traigo mi pecado, no, este no es el pecado, este no es un pecado, no es lo mismo pecado que pecado, no, es un pecado. Claro, este es un pecado, el pecado, el pecado, el pecado es todo, es todo lo malo que pone nuestro corazón, color negro, en lugar de estar blanco, ok, o rojo, limpio, exacto, así tiene que estar, entonces, ¿qué crees? Mis amigos, también empezaron una canción sobre el pecado, ¿sí? ¿La quieren escuchar? ¿Ustedes quieren escuchar esa canción? ¿Sí? ¿No quieren escucharla? ¿Sí? Sí, vamos, vamos. Para ver qué es el pecado, no el pecado, ¿eh? Música Música Gracias por ver el video.